¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros, con vosotras, hablando de deporte. Vamos a hablar en este vídeo de Luis Subárez, el delantero centro uruguayo del FC Barcelona, porque una entrevista suya hace unas horas en la Fox Argentina ha generado cierta polémica. En principio, una entrevista normal, una más de las tantas que pueden hacer los jugadores profesionales, estrellas del mundo del fútbol, pero Subárez ha hablado de Neymar. Y cuando últimamente Neymar aparece en el barcelonismo, la piel, los pelos se ponen de punta porque el tema es sensible. ¿Qué ha dicho Subárez? Bueno, pues al ser preguntado por el caso Neymar, ese posible fichaje que al final no se produjo en este último mercado estival, bueno, pues Subárez dijo que Neymar había hecho todo lo que estaba en sus manos para abandonar el PSG y regresar al FC Barcelona. Claro, cuando Subárez dice que Neymar hizo todo lo que podía hacer, hay algunas personas que rápidamente han cuestionado al jugador uruguayo, al club, a Neymar, a todo el mundo, pero se preguntan, ¿Subárez quiere decir que fue el Barcelona el que no hizo todo lo que pudo para fichar a Neymar? ¿Subárez nos está diciendo que el Barça, bueno, hizo ver que intentaba fichar al jugador, pero que realmente no puso toda la carne en el asador para acometer un fichaje tan exigente como el retorno del brasileño al Camp Nou? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Vuelvo a decir lo que he dicho últimamente en varios vídeos. A veces pensamos mal por manía, es decir, tendemos a pensar mal cuando no hay necesidad. Yo he escuchado las declaraciones de Luis Subárez y lo que dice es simplemente lo que os he dicho, que Neymar hizo lo que podía hacer para salir del PSG y que finalmente no pudo ser. Pensar más allá yo lo veo exagerado. Creo que Luis Subárez no tenía intención de enviar un mensaje al club. ¿Qué necesidad tiene? Neymar quiso abandonar el Barcelona hace dos años y ahora quiere abandonar el PSG dos años después. Bueno, pero es que el mundo profesional se rige por contratos y los jugadores tienen que aceptar la validez completa de esos contratos. Y ahora, pues, si no hay acuerdo, Neymar debe continuar su carrera en el PSG. Me parecería exagerado en esta ocasión creer que Luis Subárez está enviando un mensaje al Barça porque no tiene sentido. El Barça puede poner toda la carne en el asador o no, porque realmente el Barça ya ha hecho los fichajes que tenía que hacer, ya ha invertido lo que tenía que invertir este verano. Neymar era, seguramente, esa guinda que se le pone al pastel si todo va más o menos por donde tiene que ir. Pero cuando la otra parte, es decir, el PSG, pone barreras tan altas que no se pueden saltar, obviamente el Barça debe decir hasta aquí llego, a partir de aquí quizás podría hacer más, pero es que ya no me interesa hacer más porque hipoteco mi casa, hipoteco lo mío para volver a fichar a un jugador que se quiso ir, que nos dejó tirados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para todos aquellos y aquellas que estáis pensando en las palabras de Luis Subárez y que también algunos y algunas me habéis preguntado, yo os digo, no veo mala intención, no veo crítica de Suárez al Barça, simplemente que Suárez piensa, considera que Neymar hizo lo que podía hacer para abandonar el proyecto del PSG. Ya está, ya está, simplemente eso. Venga, lo dejamos aquí, pero antes os invito a que comentéis, que dejéis vuestras opiniones sobre este tema, sobre las palabras de Luis Subárez aquí debajo. Un placer, gracias, hasta luego, chao.